La gente que es colombiana Soy DJ de salsa Mi carrera empezó en Carolina del Norte Se me presentó la oportunidad aquí en Estados Unidos De traer un estilo de salsa Y lo aproveché Entonces hace año y medio Me estoy dedicando a ser DJ Estudiando mucho sola Viendo videos por Youtube Practicando Lo he hecho sola Mi estilo es más timba, guaguancó Y son montuno Vamos a traerles candela La salsa no muere La salsa es un género exclusivo Es un género delicioso Es un género que puedes disfrutar Escuchando y bailando Y pues yo los invito Los invito a que conozcan un poco más de salsa Y que se dejen contagiar de ese ritmo Que es muy sabroso Ella es maravillosa Ella realmente Se preocupó Por reunirnos a todos los DJs Gracias a ella estamos aquí Sí, quiero darle las gracias A todas las personas Que me escuchan Les disfrutan de mi música A mi familia que me ha apoyado demasiado Y que viva la salsa La salsa no puede morir ¡Sabor!